Muy buenos días, compañeros, compañeras. Para actualizar información, este lunes tenemos 170 carpetas de investigación en los términos que hemos venido informando, de las cuales 136 de oficio, 34 por denuncia hospitalizados. Continuamos con la misma cifra de los cinco hospitalizados, con la misma clasificación, cuatro amarillos, próximos a alta y uno rojo. Asesorías y servicios, consejería jurídica, llegamos a 20.090 y actas de expedidas, 15.915. Continuamos con la atención en los centros de salud, ya tenemos un acumulado de 204.265 vacunas en las dos clasificaciones, con los tres tipos de vacunas que estamos aplicando. Apoyo de pipas, continuamos con la entrega. Ayer tuvimos otra, la realización de 720 viajes, llegamos a 41.157 viajes. De las fugas, 2.315 fugas, de las cuales estamos ya con 2.104 reparadas. Tenemos 211 pendientes, se sigue manteniendo aproximadamente el ritmo. Ahí estamos viendo imágenes de los trabajos que se están realizando. Cada vez les estamos trayendo más material para que vean cómo se fabrican las silletas, para que vean cómo se interviene, cómo se hacen los preparativos. A las 9 de la noche del día de ayer se concluyó la reparación precisamente del acueducto Xochimilco y se reactivó la operación de los pozos, con lo cual estaremos iniciando ya con la estabilización de la zona para los barrios del centro y el pueblo de Nativitas. De cualquier manera, en lo que está la estabilización, continuaremos entregando las pipas. Llevamos ya 470 litros por segundo en el tanque de la caldera. Recuerden que tenemos que llegar a 520, pero esto será posible en el momento que terminemos con todas y cada una de las fugas que están pendientes en Iztapalapa. Seguimos trabajando para normalizar en Santa Catarina, Polvorilla, Degollado, Miscuac. Como les dije, estamos trabajando también cambiando los filtros de la planta de Santa Catarina, en Tláhuac, pendientes de terminar con las fugas. Las colonias donde debemos de tener este reporte de mejoría en los próximos días es Selene del Mar, Conchita y Zapotitlan. Iztacalco y Venustiano Carranza, prácticamente estamos regularizando ya todos los problemas. Simple y sencillamente estamos verificando presiones en las dos delegaciones para poder terminar con esta regularización. Códigos Verdes, 1980 Códigos Verdes, como habíamos platicado, tenemos un ritmo más o menos que nos va a ir llevando a mil cada diez días, mil cada diez días. Poco más o menos este es el ritmo con el que se está trabajando Génova 33. Este domingo estamos ya con el inmueble limpio del quinto piso hacia abajo y continuaremos con los trabajos que se venían desarrollando para retiro de pertenencias de algunas de las personas. Concepción Beistig y Yácatas se sigue trabajando con la demolición de la barda que delimitaba la zona, el helipuerto de Nuevo León, 238. Hasta este momento se han demolido aproximadamente entre 90 y 380 metros cuadrados de la loza de compresión para garantizar la seguridad previo al desmantelamiento del helipuerto que nos comprometimos, por supuesto, a estar informando de los avances en la carretera Xochimilco-Tullegualco. Seguimos haciendo las perforaciones para avanzar con los estudios de mecánica de suelos a fin de intervenir estos primeros 300 metros que son los que están y resultaron más afectados con el sismo. Personas atendidas 75 mil 830 por DIF, de los cuales 37 mil mujeres, 32 mil hombres, 6 mil niñas, niños y adolescentes, 69 mil adultos mayores y 3 mil personas con discapacidad. Ahora llegamos a 14 albergues, estamos operando 14 albergues en la pernocta, tuvimos un nuevo descenso, pasamos a 382 personas que han pernoctado en los inmuebles en estos albergues, 28 mil 613 en el acumulado, en el acumulado de estas tareas de los albergues de la Secretaría de Desarrollo Social. Por parte de SEDECO, nos reportan la prestación de servicio en los dos módulos que he comentado con ustedes, Parque de los Venados y Tlahuac. Como habíamos anunciado el día de ayer, en la lista de la Secretaría de Educación Pública, llegamos a 8 mil 53 escuelas en la Ciudad de México, 8 mil 53 escuelas, lo cual representa aproximadamente el 95 por ciento, 95 por ciento de las escuelas de la Ciudad de México están ya en el regreso a clases y por supuesto con esta, pues con estas constancias, con estas verificaciones que se están realizando. Créditos otorgados, 131 créditos otorgados, nos reportan entre microcréditos y los MIPIMES, esto con un monto de un millón 86 mil. Son los créditos como los que estuvimos viendo y trabajando el día de ayer en Santa Rosa, que prácticamente son inmediatos para el apoyo de los diferentes negocios. Créditos en trámite tenemos 297, ya alcanzamos 75 créditos NAFIN y esto nos está llevando ya a un total de 54 millones 627 mil pesos. Quiere decir que va bastante bien este programa y seguimos ahí con las atenciones de todos y cada uno de estos casos. El día de hoy, como yo me comprometí con ustedes, nos acompañan los presidentes de el Colegio de Ingenieros, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, del Colegio de Arquitectos y del Comité Asesor de Seguridad Estructural del Gobierno de la Ciudad de México. Así que estarán haciendo uso de la palabra y explicándoles a ustedes pues muchas de las tareas, mucho de lo que son cada una de estas instancias de la sociedad civil, de la vinculación con los trabajos que se han venido realizando. Estará hablando con ustedes el ingeniero Fernando Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el ingeniero Francisco García Álvarez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, el arquitecto Félix Villaseñor Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y el ingeniero Sergio Alcocer, que es integrante del Comité Asesor de Seguridad Estructural de la Ciudad de México. Cada uno de ellos en ese orden de intervención estará platicando con ustedes y yo los voy a dejar con ellos y con los secretarios de desarrollo social, de obras y de, perdón, de desarrollo social, de protección civil, de obras y de desarrollo urbano. Ellos estarán aquí acompañándolos, así que los comentarios son precisamente de nuestros invitados el día de hoy, con quienes estamos trabajando, como yo les he anunciado, tanto en las normas futuras, planes y por supuesto las normas que serán a corto plazo para esta reestructuración de la Ciudad de México. Entonces, los voy a dejar con ellos y les agradezco mucho su presencia. Sí, muy buenos días. Gracias al gobierno de la Ciudad de México por permitirnos estar aquí con ustedes. El Colegio de Ingenieros Civiles de México, quiero aclararlo, se constituyó hace más de 70 años, fue en 1946, en los términos de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, que deriva de la ley de profesiones y que establece que los colegios establecerán la más amplia colaboración con el poder público como cuerpos consultores. A lo largo de su historia, ha sido un valioso instrumento para unir a los mejores ingenieros de México en sus distintas especialidades, propiciando un diálogo permanente y positivo entre ellos. El Colegio de Ingenieros Civiles de México ha sido factor fundamental en la construcción de las obras de infraestructura más importantes de nuestro país, entre otras, todas las autopistas, las grandes obras hidráulicas, los aeropuertos más importantes, los modernos centros hospitalarios, las instituciones de educación superior, la casi totalidad de las escuelas, las grandes instalaciones de generación de energía, entre otros muchos ejemplos. Nuestros agremios están relacionados con las instancias fundamentales para tratar asuntos de la competencia de la ingeniería civil. Muchos han ocupado cargos estratégicos en diversas dependencias y han promovido el apoyo a los estudiantes a través de programas de becarios y clubes de estudiantes que ponen en contacto en el sector empresarial a los alumnos por egresar, ingenieros civiles recién titulados. Hoy los profesionistas asociados al Colegio de Ingenieros Civiles de México continúan con el compromiso histórico que nos ha destacado, contribuyendo a través de la infraestructura a generar un México más equitativo, por medio de una inteligente planeación que se adelante a las necesidades futuras de la sociedad, contribuimos en resolver los nuevos retos que se plantean las sociedades a los avances de la ciencia y a la tecnología en todas sus ramas y el fenómeno climático, entre otros. Nuestra labor durante el sismo del 19 de septiembre, nos juntamos y decidimos el doctor Alcocer del Consejo Asesor en Seguridad Estructural del Gobierno de la Ciudad de México, así como el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, presidida por Francisco García Álvarez, coordinarnos para apoyar con las autoridades la inspección estructural ocular de los daños, con el propósito de censar las edificaciones afectadas. Por tal motivo, convocamos a los corresponsables en seguridad estructural, a los peritos profesionales en seguridad estructural, a ingenieros civiles con experiencia en estructuras y a los jóvenes universitarios estudiantes de ingeniería civil y posgrado para participar en las brigadas que el Colegio y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural formaron. La respuesta por parte de los jóvenes fue inmediata. Con su apoyo, el Colegio y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural comenzaron la organización y coordinación de brigadas. Cada brigada debía de estar compuesta por un corresponsable en seguridad estructural o un perito profesional en seguridad estructural, dos o tres ingenieros civiles con más de diez años de experiencia y entre siete y diez estudiantes. En colaboración con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, decidimos clasificar en tres categorías los edificios de la zona correspondiente. Clasificación verde sin daño estructural puede ser habilitado inmediatamente. Amarillo con ligero o moderado daño en elementos no estructurales como muros divisorios y en rojo con daño en elementos estructurales. Los edificios que no presentaban daño a simple vista o que no tenían solicitud de evaluación fueron considerados como verdes, no inspeccionados. Los edificios que presentaban alguna afectación o daño o edificios que las personas nos podían, nos pedían que revisáramos, procedimos a inspeccionarlos con mayor detalle utilizando dos formatos previamente acordados. La cédula de evaluación rápida del propio gobierno de la Ciudad de México y la cédula elaborada por el Senapred. Pusimos a disposición de la sociedad una aplicación desarrollada por voluntarios, reporte responsable para Android, iPhone y con un chatbot en Facebook que permitía a las personas no atendidas registrarse desde su móvil, ubicar y validar la dirección por georreferencia, el reporte solicitado, mandando fotografías de los daños que se percibían en sus hogares u oficinas. Contamos con datos de contacto en este reporte, junto con su número de celular para solicitar la información que en su caso fuera necesaria. La coordinación con el gobierno de la Ciudad de México ha sido muy importante. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el Instituto de Seguridad en las Construcciones, con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, con la Secretaría de Obras y Servicios, con la Asociación Mexicana de Directors Responsables y Corresponsables, con la Asociación de Desarrollo de los Inmobiliarios y con el Jefe de Gobierno. Para el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, la información recabada con los formatos de la Ciudad de México y del Senapred es muy importante, ya que ésta permitirá realizar un análisis científico a profundidad de lo ocurrido en los edificios colapsados y en los edificios con daño estructural importante. En colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la UAM, Azcapotzalco y otras universidades, esta información será canalizada y formará parte de las recomendaciones que el Comité Asesor de Seguridad Estructural de la Ciudad de México y con estas líneas podrán emitirse seguramente las normas de reconstrucción de la Ciudad de México. Lecciones aprendidas. De esta primera fase, la respuesta inmediata a inspecciones oculares generales, nos damos cuenta de la necesidad de la formación de más y mejores directores responsables y corresponsables en seguridad estructural. Debemos implementar una estrategia que motive y aliente a los jóvenes ingenieros civiles con algunos años de experiencia para que puedan prepararse en tiempo con programas claros y tutores asignados para lograr certificarse lo antes posible como corresponsables en seguridad estructural. Debemos tener protocolos de actuación entre los colegios, con el gobierno federal y con el local, con las delegaciones o municipios. Lugares establecidos para concentrar las brigadas, las cuadrillas, los voluntarios, grupos de comunicación instantánea, plataformas homologadas para el manejo de la información, atención a la sociedad, mejor comunicación, responsables por institución y por grupo. La ingeniería civil es hoy en nuestro país un eje fundamental de seguridad y recuperación nacional. Será a partir de ella que podamos poco a poco reactivar las zonas que se vieron afectadas, así como apoyar con la planeación de un México que debe de contar con las medidas preventivas para disminuir cualquier riesgo y recuperar su funcionabilidad equitativa y sustentable. Es responsabilidad de todos los que ejercemos esta profesión unirnos permanentemente en el rol principal que juega la infraestructura en el país y demostrar que nuestro gremio está preparado para colaborar ante situaciones que suscriben su país. Muchas gracias. Buenos días. Me voy a permitir leer también el comunicado de prensa que va a estar disponible en la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y soy Francisco García Álvarez, presidente por el bienio 2017-2018. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural se fundó hace más de 40 años y es una sociedad formada por personas físicas o morales dedicadas o relacionadas con la ingeniería estructural y cuyo objetivo es promover la importancia de la ingeniería estructural en las construcciones como medio para salvaguardar la vida y el patrimonio de los habitantes y usuarios de los sectores social, público y privado en todo el país. Asimismo, es su tarea promover el desempeño ético de los profesionales que se dedican en esta rama de la ingeniería y su digna valoración por terceros de los sectores antes mencionados. Dentro de nuestros agremiados se encuentran los principales despachos de diseño estructural, empresas de primera línea relacionadas con la industria de la construcción y los principales centros de investigación como la División de Ingeniería Civil de la UAMAS Capozalco, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Contamos con más de 600 socios activos. La sociedad ha sido dirigida por los ingenieros estructuristas más reconocidos del país y varios de ellos también forman parte del Comité Asesor de Seguridad Estructural del Gobierno de la Ciudad de México, del cual se hará referencia por el doctor Sergio Alcocer. Somos una sociedad técnica especializada, con excelencia, con presencia en todo el país, vinculada con los sectores público, privado y social. Participamos en la solución de problemas, además de ser reconocida como la voz calificada para emitir opiniones sobre seguridad estructural y normatividad. Dentro de nuestros agremiados se encuentran la mayoría de los corresponsables en seguridad estructural y los peritos profesionales en seguridad estructural, que es una figura nacional. El corresponsable en seguridad estructural es una figura de la Ciudad de México y el perito profesional es una figura creada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México de carácter nacional. Figuras claves durante las pasadas semanas en la valoración de los daños estructurales por parte de las brigadas del colegio y de la sociedad, donde evaluamos más de 2.000 inmuebles en más de 160 kilómetros cuadrados y la información recabada por las brigadas fue entregada oportunamente al Instituto de Seguridad de las Construcciones, al Gobierno de la Ciudad, y está pública actualmente en la página www.sismosmexico.org. Esta página ya está disponible y está toda la información de las brigadas del colegio y de la sociedad disponible para ustedes. Estamos comprometidos con la sociedad y con las autoridades en la valoración de las estructuras que sufrieron daño durante los sismos del pasado mes de septiembre. El reto es significativo, puesto que solamente hay cerca de 200 corresponsables en seguridad estructural y donde el 40% está en activo. Los corresponsables y los peritos profesionales en seguridad estructural están certificados para valorar técnica y científicamente el estado de las estructuras dañadas, así como su proceso de reparación, reestructuración y reforzamiento basados en los reglamentos de reconstrucción que en las próximas semanas serán dados a conocer y en los cuales están trabajando algunos de nuestros agremiados en colaboración con las autoridades y las instituciones que generan el conocimiento, como en el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Azcapotzalco y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Dadas las características del sismo del 19 de septiembre, un sismo fuerte, de fuente cercana y de gran magnitud, las estructuras más solicitadas fueron las que tenían un periodo de vibración corto, es decir, estructuras de pocos niveles, entre 3 y 8 niveles. Donde caben la mayoría de las edificaciones de la Ciudad de México y de las cuales muchas fueron construidas antes de los aprendizajes de los sismos de 1985. Es importante recalcar que las estructuras diseñadas con los reglamentos posteriores a 1985 tuvieron un comportamiento aceptable, puesto que en muchas zonas, principalmente al sur de la Ciudad de México, las aceleraciones registradas por la red acelerográfica de la Ciudad fueron muy cercanas a las máximas esperadas. Existen muchos factores durante la vida útil de una estructura que determinan su comportamiento y es ahora el reto de los ingenieros que nos dedicamos a las estructuras el determinarlos, estudiarlos y en su caso solventarlos para que la seguridad estructural esté garantizada, poniendo especial atención a las estructuras que fueron diseñadas con reglamentos anteriores a 1985 y en cumplimiento a cabalidad del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y las normas técnicas complementarias. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural ratifica su compromiso con la sociedad civil de la Ciudad de México y de las zonas afectadas por los sismos de septiembre con la salvaguarda de la vida y el patrimonio de los ciudadanos siempre regidos por el Código de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchas gracias. Buenos días, soy el arquitecto Félix Villaseñor Jiménez presidente de los consejos directivos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Así como los ingenieros que me antecedieron Francisco García y Fernando Gutiérrez la presidencia de las asociaciones y de los colegios son puestos honoríficos de tal manera que el gremio en una acción conjunta y democrática vota libremente en cada uno de los consejos de acuerdo a sus estatutos por el puesto de la presidencia. Sin embargo, el trabajo de los diferentes consejos directivos de todas las asociaciones es un trabajo conjunto en el que todos somos iguales y cada representante del gremio simplemente en un bienio normalmente es como se trabaja en un bienio es como tiene la representación. El antecedente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos es de más de 112 años de constitución el Colegio de Arquitectos ha cumplido 71 años ya de constitución en el cual precisamente a través de los mismos estatutos se establece el trabajo que debe de realizar cada uno de los vicepresidentes y del presidente en turno. En el momento de los sismos que tuvimos recientemente inmediatamente los colegios y particularmente el Colegio de Arquitectos nos dimos a la tarea también de armar unas brigadas más de 4.200 brigadistas se fueron atendidos fueron capacitados para ir a hacer evaluaciones post-sísmica de acuerdo a la cédula que está avalada por el gobierno de la ciudad por el Instituto de la Seguridad de las Construcciones y participamos activamente también incorporando a un director responsable de obra y a dos o tres brigadistas en cada una de las cédulas de revisión que se hicieron más de 7.000 visitas a inmuebles tanto verdes, amarillos como rojos como ya se mencionó. El Colegio de Arquitectos también, igual que los otros colegios desde lo que establece el mandato que está en el título quinto de la Constitución es obligación capacitar y actualizar a los diferentes participantes del gremio en las diferentes tareas que se tienen. Hay muchas disciplinas, en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos tenemos más de 25 especialidades entre las cuales están los evaluadores, están los restauradores están los arquitectos de paisaje y entre ellos está la Asociación de Directors Responsables de Obra al igual que en el Colegio de Ingenieros Civiles tienen la Asociación Mexicana de Directors Responsables de Obra la Asociación también de Ingenieros y Arquitectos del Politécnico que es la ANIA-DROC también converge a todos los directores responsables de obra y corresponsables y estas tres asociaciones tienen la obligación de constantemente y permanentemente actualizarse para poder refrendar sus carnets como peritos de la materia. En el Colegio de Arquitectos nos hemos dado a la tarea ya llevamos más de 23 diplomados que duran más de seis meses, más o menos cada uno en el cual este diplomado organizado tanto por el colegio como por alguna institución ya sea la Universidad Autónoma de México o el Politécnico Nacional conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad se dan a la tarea de capacitar y actualizar constantemente a los directores responsables de obra. Recordar nada más que el director responsable de obra en las diferentes áreas tiene siempre a sus tres especialistas que es precisamente el de seguridad estructural como ya se mencionó el de instalaciones y el de diseño urbano y arquitectónico. En el caso del tema de las escuelas precisamente los dictámenes que se hicieron ya llevan más de 4.500 dictámenes hechos por directores responsables de obra y también por corresponsables especialistas en estructuras y dictaminan claramente de la misma forma si es una escuela que es verde o es amarilla o tiene que ser atendida claramente por un corresponsable en seguridad estructural que determine cuáles son las condiciones de riesgo que tiene. El Colegio de Arquitectos está también dispuesto a la disposición para cualquier duda o comentario también hicimos una página en la cual se pudieron ingresar también todas las solicitudes de los usuarios para que fueran a hacerles sus visitas de verificación. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes mi nombre es Sergio Alcocer soy miembro del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México e investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Me referiré al trabajo que hace el Comité Asesor en Seguridad Estructural es un comité que se integró a partir de los sismos de 1985 estuvo sesionando para generar lo que en su momento fueron las normas de emergencia que se publicaron un mes después del temblor del 85 en octubre y después se hizo permanente se formalizó la creación de este comité es un comité que está integrado por 16 expertos en el ámbito de la ingeniería estructural algunos del ámbito académico y otros del sector práctico de la aplicación de la ingeniería estructural este es el comité que tiene a su cargo dos grandes tareas primero revisar dentro del reglamento de construcciones el título sexto que es el título encargado de la seguridad estructural de los edificios y segundo revisar y actualizar todas las normas técnicas complementarias que dan sustento al propio reglamento de construcciones el reglamento de construcciones de la Ciudad de México es un documento que tiene un texto principal que es propiamente el reglamento de construcciones y este es apoyado por ocho normas técnicas complementarias que justamente le sirven de soporte técnico a los diferentes ámbitos del reglamento tenemos tres normas técnicas complementarias sobre el tipo de diseño o el tipo de acciones para las cuales tenemos que diseñar las estructuras la carga gravitacional el viento y el sismo son tres normas y tenemos cuatro normas de materiales que son los materiales de construcción que se utilizan son el concreto el acero la mampostería y la madera y tenemos una más sobre cimentaciones ese conjunto de ocho normas técnicas complementarias son revisadas por este comité y una serie de grupos de trabajo para cada una de ellas el trabajo de la revisión de las normas es algo que se emprende periódicamente la última revisión de las normas fue del año 2004 actualmente estábamos ya trabajando en la revisión de estas normas tienen un avance del promedio del 95% está prácticamente terminada la de concreto prácticamente terminada la de mampostería la de viento etcétera se están haciendo algunos ajustes precisamente a partir de las lecciones de este sismo de 19 de septiembre de 2017 a la norma técnica complementaria para sismo pero tenemos el compromiso con el jefe de gobierno de publicar estas ocho normas en el transcurso de las próximas dos semanas recientemente también se elaboró una novena norma técnica complementaria que la terminamos trabajando con la administración de la ciudad el 18 de septiembre esta es una nueva norma técnica para la revisión del proyecto de los edificios los edificios de cierto tamaño con cierta complejidad requieren que además de que el diseñador encargado del edificio haga su trabajo un experto adicional pueda revisar el proyecto esta es una práctica que se ha encontrado como muy útil muy beneficiosa para el proyecto e incluso para los propios integrantes de estos equipos de trabajo en diferentes países del mundo es una práctica que se sigue en Estados Unidos se sigue Japón se sigue en Chile en diferentes partes del mundo así que se elaboró esta norma técnica complementaria en donde establece claramente las reglas de cuándo se debe de revisar qué tipo de proyecto y cómo debe de hacerse esta revisión de la seguridad estructural en buena parte estos edificios que se están pidiendo que se revisen coinciden con algunos de los colapsos que tuvimos precisamente anticipando que teníamos problemas de vulnerabilidad en algunos de estos edificios el comité asesor actualmente está trabajando en la elaboración bueno esta novena norma se va a publicar igualmente junto con las otras ocho estamos trabajando también en la elaboración de una nueva norma sobre la reconstrucción esta va a ser dirigida a cómo debe de repararse y rehabilitarse un edificio dañado en su estructura y esto es muy importante hacer un llamado a la sociedad de que no se reparen las estructuras con daño estructural por el momento hasta que no esté lista la norma técnica complementaria es una norma que será obligatorio cierto una serie de requisitos que en conjunto con las otras normas permitan que una estructura que sufrió daños en la estructura en las columnas en las vigas en muros de concreto etcétera se pueda rehabilitar con criterios adecuados de ingeniería estructural también hemos le hemos planteado al señor jefe de gobierno y ha estado de acuerdo en desarrollar un plan para incrementar la resiliencia de la ciudad de México creo que una de las lecciones más importantes es que tenemos que aplicar estrictamente las leyes y los reglamentos de construcción aplicar la ley de publicidad exterior para eliminar los espectaculares tal cual como lo establece la ley sin ninguna dilación y sin ningún pretexto sencillamente hay que cumplir la ley como también tenemos que cumplir el reglamento de construcción y tenemos que ser muy estrictos tanto con los ingenieros con los arquitectos con los desarrolladores y con los usuarios en que se debe de cumplir el reglamento y se deben de mantener las estructuras como lo establece el reglamento de construcciones claramente aquellas estructuras que cumplieron con el reglamento de construcciones tuvieron un excelente comportamiento algunas que lamentablemente colapsaron anuncian que hubo debilidades en la aplicación del reglamento por eso estamos le planteamos al jefe de gobierno generar un plan de incremento de la resiliencia que incluya un programa de reforzamiento de edificios para los próximos años todos aquellos edificios que sabemos que son vulnerables por el tipo de estructura por la edad que tienen la estructura tendrán que ser sujeto de una revisión en los próximos años y eventualmente de un reforzamiento este será un gran esfuerzo que tendrá que emprender la ciudad lo mismo tenemos que hacer con escuelas con hospitales con mercados con iglesias como tenemos que hacer con estos edificios que sabemos que tienen vulnerabilidades tenemos que incrementar también o reforzar los sistemas de abastecimiento de agua de la ciudad no es la primera vez que tenemos problemas de agua en 1985 se nos rompieron los mismos acueductos que en esta ocasión se nos rompieron no podemos permitir que ante un próximo gran sismo que seguramente vendrá en algún momento de las costas de Guerrero espero que sea durante muchos años pero bueno se nos vuelvan a romper los acueductos en la misma ubicación para ello hay que hacer los estudios sabemos qué tipo de estudios hay que hacer sabemos qué tipo de intervención pero necesitamos hacer estudios e intervenir los acueductos para que tengan la posibilidad de deformarse ante los movimientos del temblor lo mismo nos ocurre con el sistema de energía eléctrica una ciudad de este tamaño no puede perder en ningún momento el suministro de energía eléctrica en ninguna parte para ello tenemos entonces que hacer los estudios y las intervenciones correspondientes para que no se nos caiga un solo poste para que no se nos caiga un solo transformador para que no nos falle ninguna de las subestaciones que suministran energía eléctrica a la Ciudad de México de la energía eléctrica dependen muchos otros sistemas entre ellos el sistema de agua pero dependen muchos otros como las instalaciones críticas como son los hospitales por eso es tan importante el suministro de energía eléctrica y es uno de los rubros que se están estableciendo y otro más es el reforzamiento del sistema de telecomunicaciones dada la importancia que tienen para podernos comunicar durante la emergencia y posteriormente en las labores de recuperación el poder tener un sistema robusto redundante de telecomunicaciones entonces este plan de incremento de resiliencia lo estaremos trabajando por supuesto esto implica toda una serie de intervenciones adicionales en la ciudad que no nada más tienen que ver con el tema de ingeniería tiene que haber temas legales tiene que haber temas de créditos y de apoyos para que esto se pueda dar pero yo creo que el principal mensaje que tenemos que mandarle a la población es que este sismo fue una llamada de atención de lo que nos puede ocurrir con un gran temblor que pueda ocurrir en las costas de Guerrero especialmente al norte de Acapulco este plan de resiliencia debe ser un ejemplo para la ciudad y para otras ciudades en el país para hacer frente al fenómeno sísmico que es un fenómeno que ineludiblemente o en el que ineludiblemente vivimos y muchas gracias por su atención y muchas gracias